Hola amigos, bienvenidos a Videos MUE y bienvenidos a la parte 2 de la revisión y videos de ácido láctico. Dentro de todo, yo soy Carlos Donoso, médico de urgencia y emergencia y docente del programa MUE-USS de la Universidad de San Sebastián. Hoy día, ya en la parte 1 de este video que publicamos la semana pasada, hablamos y explicamos acerca del lactato, el examen que es un examen y un marcador que utilizamos de forma diaria en nuestra práctica clínica, como marcador de tratamiento y para guiar nuestros tratamientos en pacientes críticos. Hoy día, justamente, ya después de haber revisado cómo funciona el metabolismo y haber actualizado justamente para lograr el entendimiento de que el lactato no es un desecho metabólico, sino que más bien es un mecanismo de transporte de energía celular, hoy día vamos a aterrizar un poco esto y vamos a llevarlo, revisando dentro de la evidencia de los últimos años, cuál es la utilidad de este examen para nuestra práctica clínica. Lo primero, respecto al examen y la clínica, va respecto al examen en sí mismo y a la toma de muestras. Siempre existe la disyuntiva. El lactato, tanto como los gases, deben ser de muestra arterial, deben ser de muestras capilares o de muestras venosas y dentro de las venosas, venosas periféricas o centrales. Hay que tener en claro que en literatura de esto hay bastante y la disyuntiva ha partido desde más o menos los años 90, en que se empezó a ver, justamente desde la medicina de urgencia, la opinión, con varios estudios, de que la muestra arterial no era la que necesitábamos. ¿Y por qué? Porque la muestra arterial es una muestra que es más lenta, requiere más tiempo, es más complicada, genera más dolor a nuestro paciente y fuera de eso se asocia, aunque rara vez, pero se asocia a complicaciones. Y las complicaciones justamente pueden ser del daño vascular, de generar hematomas más grandes e incluso, en algunos casos excepcionales, de generar alguna isquemia distal cuando se usan arterias chicas en los brazos, por ejemplo, o en las piernas. Por lo tanto, a partir de las complicaciones y de las molestias que trae la muestra arterial, es que se plantean estos otros tipos de muestras, pese a que la muestra arterial había sido considerada previamente como el gol de Sanda. Mucho ojo respecto a la muestra, que una vez que yo tomo la muestra, el lactato se sigue produciendo. ¿Y por qué? Como ya revisamos previamente en la parte de metabolismo, la glicólisis no requiere oxígeno. Y la glicólisis, una vez en el frasco o en la jeringa, se sigue produciendo, una vez tomada la muestra, pues la extracción. Más aún si el paciente está con una leucocitosis elevada, o si tiene un hematocrito demasiado alto. En estos casos, justamente, se produce más glicólisis y por lo tanto, en falta de oxígeno y estrés, se produce mayor lactato. Por lo tanto, la muestra puede ser por salir un lactato falsamente alto. En los casos de que se demore demasiado, tome la muestra y la deje ahí por una hora, se va a seguir produciendo glicólisis y aumentando el lactato de la muestra. Y eso no se va a correlacionar con el lactato que tiene el paciente dando vuelta. ¿Qué se usa o qué se recomienda para prevenir esto? En general, se recomienda que la muestra sea procesada menos de 15 minutos de su extracción y, por otro lado, que sea conservada a menos de 4 grados Celsius, lo cual logra frenar la glicólisis de la muestra. Respecto a la pregunta, venosos arteriales. Yo les decía que ya desde los 90, ya que se viene justamente cuestionando la necesidad de usar la punción arterial y los gases y lácticos arteriales. Por eso les quise poner este estudio del 96. Es un estudio pequeño de 48 pacientes en que a 48 pacientes le tomaron muestras tanto venosas como arterial. Tenían poca diferencia de tiempo. En general, en menos de 20 a 30 minutos estaban tomadas las dos muestras. El arterial fue el que se tomó primero y después se tomó el venoso. Por lo tanto, uno esperaría que el venoso pudiese salir un poco más alto. Es interesante que acá, tanto el lugar de la toma por la punción venosa, como si era ligado o no, quedaba a discreción de médico y enfermera al tomar la muestra. ¿Qué nos mostraba este? Que dentro de la muestra venosa tenía un 100% de sensibilidad para detectar la hiperlactatemia arterial y un 86% de especificidad. La diferencia promedio de la muestra venosa sobre el arterial nos daba que la muestra venosa tenía 0.18 milimoles por litro mayores a la arterial o 1,6 miligramos por decilitro. La verdad es que es un valor bastante bajo y si uno lo conoce y uno lo sabe, lo espera, lo sospecha y no tiene ningún problema con su interpretación. Ya viendo estudios un poco más modernos dentro de la revisión, en el American Journal of Emergency Medicine, en el año 2015, nos muestran un estudio prospectivo francés. Este estudio se hizo en un centro francés de 80 mil pacientes a años, por lo tanto un centro grande, un centro terciario. En este estudio, ¿qué hicieron? Tomaron pacientes con criterios de SIRS, o sea, dos o más criterios de SIRS, y con sospecha de infección, que son las definiciones clásicas antes del consenso de la SIRS-3, en el cual uno definía la sospecha de una sepsis al menos leve. Y justamente a todos estos pacientes que tenían esa sospecha en triage, antes de ser atendidos, les tomaron inmediatamente un lactato por una muestra rápida. Le tomaron lactato tanto capilar, venoso y arterial. Le tomaron las tres muestras en triage a fin de poder hacer este estudio. Dentro de, en todo este estudio, recopilaron 103 pacientes que cumplían con estas definiciones, de los cuales 63 pacientes estaban en sepsis severa, y esos 63 pacientes tuvieron una mortalidad de 28% a 28 días, lo cual se correlaciona con la mortalidad de la sepsis severa dentro de la literatura. Es interesante que, de estos 103 pacientes, y de esas 63 sepsis severas en particular, el 43% ya eran identificadas en triage por la clínica, porque el paciente se veía escéptico, el paciente se veía tóxico, el paciente estaba hipotenso, desaturante, o con otros criterios que permitían ya identificarlo de buenas a primeras como una sepsis severa. Pero un 43% no son todos, de hecho nos van quedando casi un 60%, que no eran identificados solo por la clínica. Y dentro de esto, una cosa que aportó este estudio es que nos mostró que por tomar láctico, dentro de un 32% extra eran detectados como sepsis severa. Por lo tanto, nos plantea que un mecanismo de screening no muy sensible, la verdad, no muy bueno, pero nos permite detectar pacientes extra de forma rápida y segura, de los cuales están en una situación de riesgo de mortalidad elevada. De los 63 pacientes en sepsis severa, de los 103 pacientes totales, 14 se fueron a la UCI después de la atención, y 12 la verdad es que estaban con una sepsis leve o no cumplían criterio de sepsis y se fueron de alta. ¿Quién nos muestra el estudio respecto a nuestra pregunta, si exámenes venosos o arteriales? Nos muestra que los valores de los exámenes, las muestras capilares, el láctico tiende a ser más alto que la muestra venosa, y en la muestra venosa el láctico tiende a ser más alto que el arterial, que esto se sigue correlacionando con todo el conocimiento que ya tenemos en los últimos 15, 20 años. Y también nos muestra que la correlación del examen venoso y arterial tiene un R de 0.96. Esto también se correlaciona con todos los estudios de los últimos 10, 15 años, en que los R son de 0.94, 0.96, 0.98. O sea, tienen un índice de relación muy, muy bueno. Eso nos demuestra que podemos usarlo de forma indiferente, y vamos a tener algún nivel de relación bastante decente, y por lo tanto no es necesario usar el arterial en sí. Por otro lado, algo muy interesante que nos mostró este estudio, es que dentro de todo esto, ellos hicieron un análisis, justamente de cada uno de los valores, tanto el capilar, el venoso y la arterial, hicieron un análisis de cuál era más sensible para predecir justamente estos pacientes en sepsis severa, en su presentación en urgencia, en su presentación en triage, en su presentación inicial. Este no es un estudio de un paciente séptico que ya lleva varios días en la unidad de cuidados intensivos, no, en la urgencia, cuando recién llega, cuál de las tres muestras es más útil para medir el lactato y para detectar a este paciente séptico. Interesantemente, nos mostraron que el láctico venoso, ellos establecieron aquí un corte de 1.6 milimoles por litro, tenía una sensibilidad de 81% y especificidad de 80% para identificar a este paciente con sepsis severa, o sea, con una sepsis más falla orgánica. Versus el arterial, que si uno quería usar el arterial, debía usar cortes de sobre un milimoles por litro para equiparar la sensibilidad del venoso. Pero eso significaba una gran pérdida de especificidad, o sea, el venoso con los cortes de 1.6 tenía mejor sensibilidad y especificidad. Y si yo quería usar el arterial, tenía que bajar el corte a fin de poder equiparar la sensibilidad, poder pillar la misma cantidad de pacientes graves, pero con eso metía muchos más pacientes no graves en la ecuación. Por lo tanto, esto nos mostraba en este estudio que el uso del láctico venoso es mejor, o sería mejor dentro de la tensión inicial para detectar estos pacientes de sepsis severa. Aquí ellos hicieron justamente análisis, y nos hicieron análisis de bajo la curva para ver correlacionando sensibilidad con inversos de especificidad, y con esto, las pacientes que tienen más área bajo la curva, o las curvas con más área bajo, son los que mejoran el examen, tienen una mejor relación entre sensibilidad y especificidad. En esta primera curva, justamente les muestra la línea oscura, que es la línea más alta, es la línea del láctico venoso, versus la línea del láctico arterial y capilar, que están bastante más bajas y tienen menos superficie inferior. Por lo tanto, esta curva nos muestra que el mejor examen para detectar a estos pacientes, tanto por especificidad y sensibilidad, es el láctico venoso. En esta curva la construyeron sin considerar el láctico mayor a 2 como criterio de sepsis severa, o sea, el láctico mayor a 1.6 en el venoso, 1 en el arterial, implicaba que pillaba a los pacientes con difusiones orgánicas, que no considerando láctico más de 2. Versus, pero también hicieron las mismas curvas, considerando el láctico mayor a 2, y también lo hicieron en el grupo específico de pacientes que también se encontraban hipotensos. En todos estos, el láctico venoso fue mejor y tuvo una menor correlación de sensibilidad y especificidad para detectar al paciente más grave que el láctico arterial. Por lo tanto, es un estudio bastante interesante para nosotros como médicos de urgencia. La muestra, por lo tanto, venosa. Aquí yo les mostré dos estudios interesantes, uno del principio, uno del final de los últimos años, y la verdad es que está llenísimo de estudios por todas partes que hablan de lo mismo. Por lo tanto, la muestra es venosa. ¿Por qué? Porque tiene menos complicaciones, es más rápida, tiene menos dolor, y fuera de eso, al menos es equivalente. Todos los estudios nos muestran correlaciones de más de 0.94, por lo tanto, al menos es equivalente. Y con este estudio, el último estudio que les mostraba, podría ser, para nosotros, en la urgencia nuevamente, mejor. Conociendo esto y teniendo esto en cuenta, ¿cuándo considero el arterial? Bueno, la respuesta es bastante simple. En un paciente que ya, porque por su nivel de gravedad y otro, tengo una línea arterial ya instalada, en la cual me permite tomar muestras seriadas arteriales, sin tener que funcionarlo cada vez, es un excelente ejemplo del paciente en que ya no tengo que considerar las complicaciones, los dolores y todas las otras cosas que me genera la función arterial, y al revés, si quiero tomar muestras venosas, voy a tener que estar repuncionándolo. Por lo tanto, el paciente con línea arterial ya instalada, es un excelente paciente en el que yo elegiría el tomar, en la urgencia, una muestra arterial. Y fuera de eso, ¿en qué otro paciente lo elegiría? En el raro caso que necesito gases arteriales. Mucho ojo, la mayoría de las veces que nosotros usamos gases en urgencia, nosotros usamos gases venosos. ¿Por qué? Porque los gases no los estamos usando para medir la saturación venosa, sino que los estamos usando para medir el estado ácido base, el cual se correlaciona, igual que estos estudios han mostrado que se correlaciona muy muy bien con el estado del paciente, con los gases arteriales y por lo tanto, no requiero estar haciendo punciones arteriales. Principalmente, y sobre eso, tengo que comentarles que en la urgencia la verdad es que la necesidad de medir saturación venosa es extremadamente baja y la saturación arterial también del hemoglobino. ¿Por qué? Porque las saturaciones se correlacionan cuando los pacientes están hipóxicos, se correlacionan bastante bien con mis saturaciones de oxígeno no invasivas o periféricas por camnografía. Por lo tanto, en los pacientes en general que están desaturando, yo ya sé que está desaturando por camnografía, no necesito tomarle un gas arterial para medir la PAO2 para definir que está desaturando. Debo tratarlo, debo corregirlo. Y por otro lado, la principal utilidad que tiene el gas arterial es para medir la PAO2 cuando el paciente está hiperóxico. Y en ese caso, es el caso que tiene indicación exclusiva de la muestra ser arterial. La otra indicación exclusiva que tiene o la otra indicación que podría tener es una indicación súper ficticia que es para tomar la PAFI. O sea, tenemos que usar este examen que genera más daño, que duele más y que toma todo para nosotros crearnos un número que no hemos establecido. La verdad es que dentro de en un paciente en UCI instalado, que tiene vías para tomarle muestras continuas, que tiene la línea arterial para tomarle muestras continuas, me parece totalmente razonable. Pero tomarle una muestra arterial exclusiva cuando no es mejor, no tiene utilidades mejores o no se correlaciona mejor con lo que nosotros necesitamos y con lo que el paciente necesita, me parece bastante ridículo. Y por lo tanto, el que te estén pidiendo la PAFI desde la Unión de Cuedos Intensivos a la Urgencia es un poco risorio, la verdad. Respecto a las siguientes preguntas que nos vamos haciendo para ir viendo la utilidad de este examen y su práctica en la práctica clínica es respecto al láctico y la mortalidad. Principalmente en sepsis, donde tenemos mayor literatura e información y cómo se correlaciona en fines pronósticos. Dentro de, las preguntas son claras, o sea, el láctico elevado aumenta la mortalidad, toda la literatura de los últimos años apunta a que sí. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto lo aumenta? ¿En qué cortes lo aumenta? ¿A qué llamamos un láctico elevado? Y lo otro es la utilidad del clearance del láctico. El clearance del láctico con eso nos referimos a cuánto depuramos o cuánto disminuye el láctico a medida que pasan las horas según nuestra reanimación. ¿Se correlaciona con la mortalidad del clearance del láctico? Toda la literatura de los últimos años también parecería decir que sí. ¿Y cuánto se correlaciona con la mortalidad? ¿Cuánto es el clearance al que debo apuntar? Dentro de eso no basta con que y no quiero solo decirles que sí se correlaciona y por lo tanto les quiero dar algunos estudios dentro de los últimos años principalmente los últimos cinco años que van fortaleciendo estas visiones y se correlacionan a todos los estudios que han salido dentro de los últimos 15 a 20. Aquí el primer estudio que les quiero mostrar es un estudio publicado en el Journal of Critical Care el año 2014. Este estudio es interesante ya que tiene mil pacientes que estaban en sepsis severa eso con cómo lo definen en sepsis severa y fuera de eso que estaban en unidad de cuidados intensivos sepsis severa ya lo definen como una difunción orgánica más de una difunción orgánica y más sospecha de infección y ojo que eran pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos en este caso no en la urgencia y de dónde llegaron a esta unidad de cuidados intensivos llegaron tanto desde la urgencia a través de su ingreso como pacientes que estaban intrahospitalarios y se complicaron con una infección este estudio es un estudio multicéntrico que tiene más de 44 centros tiene 44 centros alemanes y un estudio retrospectivo eso sí ¿qué hicieron estos pacientes? o sea ¿qué midieron principalmente en este estudio? en las primeras 24 horas midieron si cualquiera de estos pacientes tuvo requerimientos de drogas vasoactivas o tuvo una medición con lactato que fuera mayor a 2.5 cualquiera de esos dos criterios eran para el estudio y para correlacionarlos con la mortalidad y con esto midieron mortalidad a 28 días en este estudio de estos mil pacientes los pacientes que sólo tenían sepsis o sea que tenían alguna difusión orgánica ojo que no tenían láctico más de 2.5 y que no requirieron drogas vasoactivas dentro de las primeras 24 horas tuvieron una mortalidad de 14% los pacientes que estaban en shock criptogénico con eso a qué se refiere que los pacientes tuvieron una medición de lactato más de 2.5 dentro de las primeras 24 horas y no requirieron drogas vasoactivas en las primeras 24 horas tuvieron una mortalidad de 35% después los pacientes que estuvieron en shock vasopléjico con eso a qué se refieren pacientes que sí requirieron drogas vasoactivas porque pesa volumen no lograron los objetivos depresiones dentro de las primeras 24 horas pero con láctico normal esos pacientes y con eso ellos se refirieron a láctico menos de 2.5 esos pacientes tuvieron 28% de mortalidad y los que ellos definieron como shock tisular disóxico los pacientes más graves eran los pacientes que tuvieron necesidad de drogas vasoactivas dentro de las primeras 24 horas y una medición de láctico más de 2.5 en las primeras 24 horas esos pacientes tuvieron una mortalidad de 45% es interesante esto es interesante y nos muestra que los pacientes que no tuvieron ninguno de esos o tienen solo sepsis sin elevación de láctico se mueren bastante menos que los pacientes que tienen elevación de láctico y por otro lado esto nos evidencia más aún que un paciente hipotenso con sospecha de sepsis al parecer tiene menos mortalidad que un paciente hipotenso con sepsis y con láctico normal tiene menos mortalidad que un paciente normotenso con sepsis pero con láctico alterado es bastante interesante esto ir teniendo en la consideración y la importancia pronóstica que puede tener este marcado y fuera de eso claramente hipotenso más láctico alto mayor mortalidad aquí más o menos hablando de lo mismo se le ponen en curvas y son curvas que nos muestra justamente el porcentaje de supervivencia o sea a la izquierda de la pantalla cuando uno va al cero de la curva inferior van los días después de la muerte o sea los días después de iniciado el día cero es lo que está más a la izquierda y en el eje vertical va subiendo el porcentaje claramente parte en 100% todos los pacientes que llegaron llegaron vivos y fueron incluidos al estudio y en el 100% a medida que avanzamos en los días va descendiendo por lo tanto hay menos pacientes que sobreviven la curva amarilla es la primera curva que eran los pacientes que estaban en sepsis severa que no tenían láctico alto en las primeras 24 horas y no requerían drogas vasoactivas claramente cuando llegamos hasta lo más a la derecha de la curva son los pacientes que han sobrevivido más versus el paciente con shock disóxico con drogas vasoactivas y con láctico alto en la curva morada si nos vamos hacia la derecha de la pantalla son en el último día son los que menos han sobrevivido y ojo ahí en la curva verde la curva verde eran los pacientes sin drogas vasoactivas con láctico sobre 2,5 esos sobrevivieron menos que la curva azul que eran los pacientes hipotensos que requerían vasoactivos en las primeras 24 horas pero tenían el láctico normal y finalmente dentro de este estudio les rescato este gráfico que es otro análisis que hicieron que nos muestra justamente en el lado izquierdo en el eje vertical la probabilidad de muerte de 0 a 1 1 es todos los pacientes mueren 0 ninguno y abajo nos muestra el valor del lactato de 0 a 15 milimoles por litro y nos muestran como a partir más menos de entre el 2 y el 2,5 la curva empieza a elevarse de forma continua a medida que tengo más lactato dentro medido en las primeras 24 horas en este caso la mortalidad del paciente o la probabilidad de morir es mayor y eso va aumentando de forma lineal a medida que aumenta el lactato dentro nos vamos a la siguiente pregunta la mayoría de los estudios de los últimos 15, 20 años nos van mostrando que el láctico tiene un valor tanto como el estudio que les mostré antes tiene un valor pronóstico muy importante ahora todos estos estudios ellos ponen cortes arbitrarios inicialmente en 1 en lactato en 2 en 2,5 pero si uno analiza de los pacientes graves que ponen en la ecuación y con lo cual hacen la correlación con la mortalidad la gran mayoría de esos pacientes son los pacientes que tienen lactatos bastante altos con promedios de sobre 3,5 sobre 4,5 incluso llegando a 6 o 7 milimoles por litro lo cual es equivalente en miligramos por decilitro a sobre 30 en otros estudios sobre 40 50 miligramos por decilitro incluso sobre 70 miligramos por decilitro por lo tanto este estudio me pareció muy interesante porque este estudio que se publicó en el Journal of Critical el año 2014 porque nos define cuál es el valor prolóstico del láctico cuando está en valores intermedios en valores entre 2 y 4 y solo en eso se concentra el estudio para ver cuál es el valor pronóstico ya que la respuesta parecía ser que sí también aumentaba la mortalidad pero no teníamos muchos estudios enfocados en esa población aquí hicieron aquí hicieron una revisión sistemática de muchos estudios con los cuales había más de 10 mil pacientes no hicieron un meta análisis porque los valores tenían bastante dispersidad tenían bastante diferencia de definiciones de ingresos y otros pero la verdad es que yendo más específico a la pregunta nos muestra que en pacientes normotensos con lácticos entre 2 y 4 la mortalidad es de 15% y eso varía en los estudios de 3 a 16 pero en general logran un promedio aproximado de 15% que es bastante mayor al paciente con sepsis leve o con una infección simple que no tiene criterios de sepsis propiamente tal ni de funciones usando sepsis leve como las definiciones antiguas versus este paciente que para tener un ojo en general las mortalidades en pacientes de sepsis leve con lácticos totalmente normal sin otras complicaciones y aislando las comorbilidades y todo van alrededor de los 5 7% o incluso menos en algunos estudios y algunas series pueden andar alrededor del 2% y también en esta revisión identificaron dos estudios con pacientes con láctato entre rango intermedio de esos 2 a 4 y que justamente estaban hipotensos y en estos definieron una mortalidad de 35 a 37% interesante en el estudio anterior de pacientes graves que les mostraba el paciente que tenía solo hipotensión tenía sin alteración de lactato tenía mortalidades bastante menores a esto que andaban alrededor de los 28% por lo tanto el valor de lactato en rango intermedio también aumenta la mortalidad en estos pacientes ¿cómo anda el poder pronóstico para la elevación moderada en pacientes no críticos y jóvenes? otra cosa y otra pregunta muy interesante ya que si uno analiza la mayoría de los estudios dentro de los últimos 15 años nuevamente agarran un grupo de pacientes que aparte de tener láctico muy elevado en general tienden a ser pacientes añosos ya que tienen más mortalidad es más fácil sacar estadísticas cuando hay más resultados y tienen pacientes que se ven tóxicos ya están muy alterados o tienen muchas están desaturando o sea la mayoría de los pacientes por los criterios de definición son pacientes graves por lo tanto en este estudio publicado en el Annals of Emergency Medicine en el año 2015 buscaron esto ¿cómo? o ¿cuál es el poder pronóstico de la elevación del lactato principalmente moderada en estos pacientes no críticos y jóvenes con jóvenes definieron menos de 65 años es un estudio prospectivo observacional de casi 400 pacientes en un centro terciario universitario que refiere más de 60.000 pacientes al año mucho ojo que en esto era un paciente era un estudio lo sacaron de una base de estudio para hacer un randomizado doble ciego en que midieron la no inferioridad de lactato contra saturación venosa central y por lo tanto había muchísimos más pacientes pero de esos pacientes justamente tomaron este subgrupo para poder definir este para poder hacer este análisis que lo tenían preparado previamente o lo tenían definido previamente por lo tanto todos estos pacientes recibieron un tratamiento óptimo para la sepsis un razamiento precoz y agresivo al menos al menos les pasaron 20 ml un bolo de 20 ml por kilo más antibióticos en menos de una hora a todos los pacientes y eso fue la intervención mínima de ahí partimos por lo tanto es un grupo bastante seleccionado no son la mayoría de los pacientes o sea esperamos que estos pacientes tengan muchísima menos mortalidad ya que tuvieron el tratamiento óptimo para la sepsis ¿qué encontraron? bueno primero como lo definieron ya las venía adelantando eran pacientes no ancianos por lo tanto eran pacientes de 18 a 65 años que tenían sospecha de infección se fijaron justamente que no se vieron tóxicos que tuvieran una hemodenamia impecable tanto el ingreso del servicio urgencia que definieron con PAM sobre 70 no sobre 65 PAM sobre 70 y sistólica sobre 100 se dieron un margen para justamente no acercarse a los pacientes que se definen o que están hipotensos y excluyeron cualquier paciente que se viera evidentemente hipoperfundido por el médico a cargo sea porque tenía piel marmoria tenía mala perfusión distal pacientes que tuvieran saturaciones menos de 93% o que dentro de la primera hora los pacientes se echaran a perder con caídas en las presiones que estuvieran hipotensos o que necesitaran ventilador mecánico dentro de la primera hora fuera de eso con eso eligieron los pacientes que estaban en verdad no tóxicos estables y tranquilos y tomaron a también excluyeron a los pacientes que para poder no caer en agarrar puros pacientes que están bien o tener valores falsos cualquier convulsión en las últimas 72 horas que sabemos que aumenta el lactato por la convulsión fue excluido de este estudio y cualquier paciente que tuviese infecciones menores como una amigdalitis purulenta o como una celulitis menor a 5 centímetros o una paniculitis esos pacientes quedaron excluidos era un grupo de bajo riesgo pero que se trataron de que si fueran pacientes sépticos ¿qué encontraron? ¿cuál fue su outcome? en estos el outcome primario de aquí no buscaban como eran pacientes que se veían muy bien no buscaban mortalidad en este estudio como outcome primario sino que lo que buscaban era el valor del lactato sobre 2 pero la mayoría de sus pacientes estaban entre 2 y 4 en predecir la descompensación de este paciente dentro de las primeras 72 horas en el intrahospital y que encontraron encontraron que un lactato mayor a 2 en el servicio de urgencia tomado inicialmente dentro de la primera hora tenía un OR de 6.2 para que el paciente se complicara o sea para que en las primeras 72 horas el paciente requiriera inicio de drogas vasoactivas o terminara en ventilación mecánica o sea estos pacientes que se veían tan bien si es que tenían un lactato más de 2 tenían una probabilidad 6 veces mayor en terminar con drogas vasoactivas o ventilados que el mismo paciente que se veía bien con lactato bajo 2 por lo tanto es bastante interesante este estudio y nos muestra que el lactato en estos pacientes también tiene un valor pronóstico importante y es de utilidad para nosotros para definir la disposición probablemente un paciente con un lactato mayor a 2 aunque se veía bien no lo voy a mandar a un servicio de hospitalizado en mi lugar de trabajo donde está aislado sin atención médica donde le van a hacer una o dos visitas al día sino que todo lo contrario probablemente este paciente requiere estar en una unidad aguda o intermedio en que tenga no sé si necesariamente una monitorización continua pero al menos un equipo de enfermería y idealmente médico presente en el piso y cerca cosa que pueda ver si es que se descompensa como outcan secundario buscaron la mortalidad la analizaron no hubo una asociación ahora ojo el estudio no estaba diseñado para buscar esto hubiese necesitado más de mil pacientes probablemente para encontrar esto pero si tuvo una asociación directa con la mortalidad con el requerimiento de drogas vasoactivas y ventilación mecánica no invasiva o sea ventilación mecánica invasiva y como vimos los pacientes con lactato con lactato más de 2 terminaban más tiempo en drogas vasoactivas eran más probable que terminaban en drogas vasoactivas y ventilación mecánica por lo tanto hay una asociación indirecta no estadísticamente significativa porque no tenían la suficiente cantidad de pacientes en que también se mueren más lactato entonces y mortalidad está claramente establecido el lactato alto aumenta la mortalidad en los pacientes sépticos y que pasa con el clearance de láctico a modo de un entre paréntesis entre lo que me gusta el tema y entre la cantidad la gran cantidad de información que hay al respecto la parte 2 acerca de la charla de lactato quedó extremadamente larga por lo tanto por fines prácticos la vamos a dividir en un 2.1 y 2.2 en esta primera parte vamos a estar hablando principalmente acerca de la toma de muestra y acerca del valor pronóstico del lactato elevado en sus diversos rangos para seguir después con la parte 2.2 en las cuales profundidad haremos acerca de principalmente el clearance del lactato acerca de sus valores acerca de su relación con mortalidad algunas reflexiones acerca del screening y comentaremos todo lo que tiene que ver con ya la interpretación final considerando la parte 1 de la presentación y la parte 2.1 y 2.2 y 2.3